Debes empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir Todo lo malo queda atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz Y solo baila, olvida las penas y el dolor, ven y derraba el sudor Solo baila, la vida es una sol y mejor, baila con la luna y el sol Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Hasta el final Hasta el final Eres candela, llevas la llama por dentro, déjala salir Vive el momento y lo que pase mañana, déjalo venir Pero solo piensa en ti en vivir y en reír Mira a tu alrededor, todos apostamos a ti Y celebra que la vida es una, que pa' tu cintura traje la cura Pues si que es vida, libera la tuya, velemos con el sol y la luna Y celebra que la vida es una, que pa' tu cintura traje la cura Pues si que es vida, libera la tuya, velemos con el sol y la luna Solo baila Aight, let's go Olvido las penas y el dolor Ven y derrama el sudor Solo baila, la vida es una sol y mejor Baila con la luna y el sol Vida, pura vida La vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida La vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final ¡Viva! Hasta el final Hasta el final Aight, let's go Como si no hubiera gente que brilla el sol y es caliente Y lo que se va no vuelve Pero eres una sola Vives miedo de lo que piensas y ríes sin detenerte y amas sin contener Pero eres una sola Vida, pura vida La vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida La vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final ¡Viva! 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 Debes empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir Todo lo malo queda atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz Y solo baila, olvida las penas y el dolor Ven y derrama el sudor, solo baila La vida es una sol y mejor, baila con la luna y el sol Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Eres candela, llevas la llama por dentro, déjala salir Vive el momento y lo que pase mañana, déjalo venir Pero solo piensa en ti en vivir y en reír Mirando alrededor, todos apostamos a ti Y celebra que la vida es una que pa' tu cintura, traje la cura Música es vida, libera la tuya, bailemos con el sol y la luna Solo baila, olvida las penas y el dolor Solo baila, olvida las penas y el dolor Ven y derrama el sudor, solo baila La vida, la vida es una sol y mejor bailar con la luna y el sol Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final ¡Gol! ¡Basta el final! ¡Basta el final!